Música Luisa María era una linda niña y a sus quince años parecía una flor Eran sus ojos como dos luceros que dejaban preso cualquier corazón Y como todos tenía sus defectos quiso hacer su vida a su voluntad No escuchaba consejos de nadie incluyendo a sus padres siempre le ignoró Se enojaba si la regañaba se creyó muy sana Luisa María Y una tarde sin que lo supieran decidió marcharse a la gran ciudad Recolló lo poco que tenía y se marchó María sin mirar atrás Y se fue en busca de mejor vida Y se fue en busca de libertad Y se fue en busca de mejor vida Y se fue en busca de libertad Música 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luisa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasa el tiempo y Luisa María ya no es una niña es toda una mujer No se acuerda ya de su familia y a pesar de todo se siente feliz Y su madre mirando hacia el cielo a Dios solo le pide que cuide su hija Música Misa María no se daba cuenta que poquito a poco se le va la vida Hasta que llegaron los problemas y decide hacerse una revisión Misa María, gran sorpresa se llevó Misa María, gran sorpresa se llevó Toda su vida y sus mejores años se desvanecieron en un cabare Misa María casi moribunda regresó a su tierra que le vio nacer Y su madre lloraba de pena al ver lo que quedaba de su pobre hija Y una tarde de sus veinte años en brazos de su madre se murió María Y se fue y ya no volverá 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 Gracias.